La importancia de lo que es el papel del ciudadano para la lucha y la presión para que se dé justicia. Creo que esto es un factor fundamental que hemos aprendido a lo largo de estos 22 años. Y de ahí van ese optimismo por el futuro. No podemos abandonar las esperanzas en la lucha por la libertad y muchísimo menos desanimarnos. Hay que recordar que el voto como tal es un instrumento de la democracia, pero como hemos visto en los últimos procesos que se han dado, y a lo largo ya de más de 20 años, el voto también se convirtió en un instrumento tanto del régimen como del crimen organizado para tomar decisiones en el país. La actuación de la ciudadanía es sumamente importante. Cuando antes de llegar Chávez al poder, la gente estaba muy enojada con lo que había con los partidos políticos y apostó a un cambio radical sin saber que se estaba metiendo en un foso donde no había una luz en el camino. Hoy en día el diagnóstico está un poco más claro sobre lo que opera en Venezuela. Tomando en cuenta ese diagnóstico, es necesario también atacar las formas de narrativa, la desinformación que se genera diariamente sobre el régimen y que permite que la verdad en Venezuela esté confiscada. Si los ciudadanos toman un rol activo en ese proceso y permiten romper las narrativas del régimen desde adentro y desde afuera, creo que vamos a avanzar mucho porque una buena parte de la fortaleza del régimen de Maduro está en el aparato de propaganda que tiene expansión a nivel internacional. Y aunque hemos tratado de disminuir esa importancia que tiene para la venta de un futuro, lamentablemente ha arrojado constantemente una sola realidad. Y es que sigue operando en medio de otros aparatos que a lo mejor Iván conoce muy bien, que es el aparato de inteligencia prestado y constituido por grupos internacionales y aliados del régimen que tienen como único objetivo mantener al régimen en el poder y con ello mantener al crimen organizado transnacional operando en una plataforma muy importante desde el punto de vista geográfico y político para los enemigos de Occidente y particularmente de los Estados Unidos. Así que muchas gracias y no se desanimen, todo lo contrario, apenas la lucha está empezando, aunque estemos muy agotados por estos largos 22 años. El domingo nada va a ocurrir, el domingo va a ganar el crimen organizado como ocurrió en el año 2017, pero hoy en día estamos despiertos y tenemos mayor conocimiento sobre cómo opera el sistema y por ello hay que ser optimistas.